Con una inversión de 4 millones de pesos, este día en Pátzcuaro se pusieron en marcha 17 proyectos productivos de mujeres emprendedoras presentados a través de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para los Centros de Atención a la Mujer Indígena. El Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, resaltó que la gente trabajadora del Estado contribuirá así a la consecución de la paz. Hoy por hoy es fundamental que volteemos la mirada a todas estas comunidades para llevar el desarrollo, porque como lo ha dicho el presidente de la República, la mejor forma de construir la paz es a través del desarrollo. Nubia Mayorga, directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, informó que en la isla de Janitzio se puso en marcha un pozo para beneficio de 5 mil habitantes y que se están atendiendo otras necesidades de la población. Sabemos que también es necesario una clínica comisionado, que también lo vimos allá en la isla de Janitzio, debido a que es muy limitada la atención médica y que como dicen allá, sábados y domingos está prohibido enfermarse porque no tienen médico, ya lo estamos viendo con IMSS oportunidades. Precisó que las comunidades indígenas, tanto en Michoacán como en todo México, son víctimas de la violencia familiar, pero por eso existen las CAMIs y se trabaja en la dignificación de este sector. CDI, pues estamos trayendo electrificaciones, desgraciadamente hemos encontrado comunidades indígenas en donde no existen mayores de 100 personas o un poquito más de 100 personas y todavía no contaban con la electrificación. Estamos dando vivienda indígena para combatir la pobreza extrema. La alcaldesa de Pátzcuaro, Salma Carrún Cervantes, aprovechó para recordar el papel de la mujer en la actualidad. La condición de las mujeres ha estado marcada por el abandono y la indiferencia. Hoy es cierto, hemos ganado espacios en los asuntos económicos y políticos, gracias a que hemos demostrado capacidad y unidad, misma que debemos seguir impulsando con nuestro trabajo diario. Por su parte, Tonatzin Martínez Rojas, responsable de la Casa de la Mujer Indígena en Pátzcuaro, señaló, en Zitacuaro también existe una CAMI para atender a este sector. Con información de Felipe Bárcenas, informa, Cuasar TV.